Arriba la gente de Malpará, lo mismo la gente de Macadero, bienvenido a la gente de San Isidro, bienvenido a la gente de San Isidro, bienvenido a la gente de San Isidro. San Isidro 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 La verdadera pasta tiene aquello que ya conoce a Jesús. Tiene el sentimiento más precioso que viene desde los sueños. Es amor que solo tiene que conocer Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tiene el sentimiento más precioso que viene desde los sueños. Es amor que solo tiene que conocer Jesús. Tiene el sentimiento más precioso que viene desde los sueños. Aleluya, aleluya. Tiene el sentimiento más precioso que viene desde los sueños. Tiene el sentimiento más precioso que viene desde los sueños. Tiene el sentimiento más precioso que viene desde los sueños. Tiene el sentimiento más precioso que viene desde los sueños. Tiene el sentimiento más precioso que viene desde los sueños. Gracias.